Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo video de MoreTopGames, soy el Dr.Farlow y aquí tenemos un nuevo video de AFK Arena En este caso toca hablar del top tier de las habilidades especiales míticas de los héroes salvajes, de la facción de los salvajes Y bueno, como ya sabéis tenemos una posición, aquí un ranking, de las habilidades mejores, las mejores habilidades especiales de los héroes Y el nivel máximo recomendado para subir, de esta manera pues sabremos si vale la pena subir, pasar del nivel 10 a 20 de un héroe O no pasar, o llegar al 30, o no hace falta, o tampoco es tan worth it, gastarse esos emblemas en esos niveles Venga, pues empezamos con los salvajes y tenemos en primera posición al Tito Eiron Tito Eiron es recomendado, o sea, llevarlo a nivel 30 porque vale la pena Vamos a ver por qué, al Tito Eiron vale la pena llevarlo a nivel 30 Venga, después iremos más rápido con los otros héroes, vamos a analizar todas las habilidades especiales de todos los héroes Venga, aquí la tengo ya activada, a Eiron sí que lo tengo Vale, entonces como veis no lo tengo, lo tengo a nivel básico Y el por qué lo tengo que llevar a nivel 30 Sería worth it, si tuviera emblemas, que no es el caso La habilidad Arrebato Elemental puede congelar a los enemigos durante 2 segundos La probabilidad de que el enemigo se congele aumenta si ya está siendo afectado por una reducción de velocidad de ataque Y los enemigos que ya están congelados no podrán ser afectados por esta habilidad Vale, es una habilidad especial, por eso está el top en top 1, vale Porque esta habilidad pasa simplemente a este héroe de no tener esta opción Pues con esta habilidad desbloqueada puede congelar a los enemigos A nivel 10, el daño para la habilidad de E aumenta, vale O sea, contra enemigos congelados hace más daño, vale Hace más daño, que es un héroe de daño Y además está haciendo un 50% de daño más, ok A los enemigos congelados Y el tiempo en el que el enemigo está congelado aumenta a 4 segundos O sea, estamos hablando de un stun de 4 segundos Una congelación, que si veis la guía de Eiron Verlo, si se interesa a este héroe, ir a ver la guía de Eiron Está muy bien, porque es que antes no tenía esta opción de congelar Ahora la tiene Y además está haciendo un 50% más de daño a los héroes congelados, vale Es bastante importante este héroe, que hace un daño brutal Y está muy, pero que muy bien Sinceramente, cada vez me gusta más Por eso está en el top 1 Y además es worth it llevarlo a nivel 30 Vamos a seguir Vale, en segunda posición y tercera, vale Mira, vamos, tenemos Lika, Tasi y Nemora, vale Que las 3, tanto Lika, Tasi y Nemora Son worth it quedarse a nivel 20 Pero no es tan necesario llevarlas a nivel 30 Y vamos a mirar por qué Lika, Tasi, Nemora, vale Que no me despiste Así vamos más rápido, chicos Vale, Lika, Tasi y Nemora Porque tampoco quiero tener aquí entretenidos mil horas Eh, Lika, ¿dónde estás? Aquí, Lika, Lika, Lika La tengo a nivel 10 Si la llevara a nivel 20 Ya podríamos decir que es worth it Acordaros que ya dije En anteriores vídeos Hablando del top tier De que, evidentemente Si hay un héroe que usáis mucho Y os digo yo En este top tier De que no hace falta Subirle la habilidad especial Pensad que nos están dando Unos stats bastante interesantes Y potentes, ¿vale? A todos los héroes Le está dando unos stats Y los subes A nivel 10 Mira lo que me está dando Imaginaros a nivel 20 30, ya lo sabéis Vale, entonces Vamos a ver Incrementa la precisión De todos los aliados Por 40, mientras Lika Percanerezca viva Directamente Esto es una Es brutal Y además aumenta a 70 ¿Vale? La precisión de los aliados Por eso no subí a nivel 10 rápido Digo, está 70 más de precisión A todos los aliados Mientras Lika esté viva O sea, a mí me parece Una habilidad especial Bastante interesante Mira, ya está en el top tier este O sea que A mí me parece una muy buena habilidad Muy usable en ciertos momentos Y además, sobre todo Con ciertos equipos Simplemente, o sea Bueno Que os voy a hablar De la precisión Vale Nivel 20 Aumenta el daño Que recibe Mirad esto Aumenta el daño Que recibe el objetivo enemigo Por 0,2% Por cada punto de precisión Que sobrepasa Los puntos de esquivar Máximos del enemigo Y pueden aumentarse Hasta un máximo De 20% De daño La habilidad Afecta a todos los aliados Incluidos en los magos No sé por qué Ponerlo de los magos Pero bueno Vale O sea Todos los aliados Hacen más daño Al objetivo enemigo A su objetivo enemigo Vale Un porcentaje X Que puede llegar hasta el 20% Por cada punto más De precisión Que tenga Sobre la Sobre la capacidad De esquivar Del equipo enemigo Del enemigo En este caso ¿Ok? O sea que Estamos incrementando Lo que es el daño Incrementa la precisión De todos los aliados En 100 Mientras liga permanezca viva Vale El por qué no es worth Llevarlo tal vez a 100 Porque de 100 De 70 a 100 Hay 30 puntitos Vale Que todo se nota Pero los emblemas Escasean Entonces No vale la pena Tampoco subirle Tampoco a este Desbloquearla La nivel 20 Vale la pena Porque da esta capacidad De hacer más daño Vamos a ver Tasi A nivel 20 Habían dicho Que estaba bien Y era worth it Y evidentemente Como veis Voy mal de emblemas Ahora ya tengo Bastantes Guardaditos A ver a quién subiré Vale Reduce la capacidad De ataque De los enemigos cercanos Por 10% Después de que Tasi utiliza Su habilidad Teletransportar Vale Ya sabéis Si se va Teletransportando Entonces Pues a los que están Enemigos que están cerca Pues les reduce Directamente un 10% A mí me parece También una chetada Una habilidad perfecta No muy complicada Y que directamente Pues está reduciendo Sin ningún porcentaje Sin ningún tipo De counter Que puede ser Que la reduzca O no No Y a nivel 20 Estamos hablando De un 20% Perfecto Esta habilidad Me parece perfecta Por eso está en el top 3 Y por qué Dice de que No hace falta Llevarla a nivel 30 Porque Está diciendo De que Pasa desde el 20 Al 30% Pero todos sabemos Lo que cuesta Los emblemas Rojos Vale Y de la facción De salvajes Entonces Tampoco están tan worth Vale Como por ejemplo La de Aeron Llevarla a 30 Si tienes emblemas salvajes Rojos Antes lleva a Aeron Que llevar a Tassi Por ejemplo O a Lika A nivel 20 Ya es perfecto Vale Y luego teníamos A Nemora ¿Verdad? Si Nemora Ay no La Nemora La tengo más abandonada La tengo más abandonada Chicos Madre mía Es un pedazo de héroe Sinceramente Pero es que Ya no llego a más Los ataques normales Sanan al aliado más débil De Nemora Por 60% De su propia capacidad De ataque Es que Es una habilidad perfecta Es una habilidad Interesante Hace poco daño Pero va sanando ¿Vale? Los ataques normales Sanan al aliado más débil De Nemora O sea Al más débil Vale Entonces ¿Por qué dice que a nivel 20 Se puede quedar? Porque estamos hablando De que Sana La regeneración de salud Aumenta hasta el 90% De la capacidad de ataque ¿Vale? Ya directamente también Mientras vamos subiendo Esta habilidad Nos está dando más vida Pero es que además También ataque La capacidad dinámica Y a nivel 20 A nivel 10 Por ejemplo El efecto de curación Aumenta por 75% Si se da un golpe crítico Mientras se usa En ataque normal ¿Vale? Estamos hablando De que A nivel 0 O 1 ¿Vale? Está dando 60 Que pasa a 90 A nivel 20 Que es lo recomendado ¿Ok? Pero es que además A nivel 10 El efecto de la curación Aumenta por 75% Si se da un golpe crítico Mientras se usa En ataque normal ¿Vale? Los ataques normales Van sanando Pam, pam, pam Te meto Te meto Sano Contra más velocidad de ataque Más ataques normales Te voy dando Más curo Ya me entendéis ¿No? Esta habilidad Se puede llegar a mezclar Con la velocidad de ataque Por sinergias Y todo esto Y además Si además En uno de esos Te hago un golpe crítico Por eso tal vez Tal vez ponerle golpe crítico Pues no está nada mal Te estoy curando Un 75% más Aumenta por 75% ¿Vale? ¿Ok? ¿Me entendéis? ¿No? ¿Y por qué no es worth it Llevarla a nivel 30? No es worth it Es worth it todo Porque aumenta Las capacidades dinámicas La carrera de generación De salud aumenta Hasta 120% Es un 30% Que podríamos decir Que es desechable Como hemos hablado De las otras habilidades especiales De que antes Es mejor gastarse Esos emblemas En otros héroes Que en este Vamos a seguir Con el top tier Vale Nemora ¿Ok? Vale Solis Y Gorbo Vale Posición 5 6 Y 5 y 6 Vamos a Quedarnos con la 5 y 6 Y Solis Si la tienes La usas Está en la posición 5 De donde te tendrías Que gastar emblemas Que antes va Van los de arriba Pero bueno Posición 5 ¿Vale? Solis A nivel 30 Vale Vamos a ver Por qué Solis Hace falta Llevarla a nivel 30 Tomate Solis No la tengo yo En mítica Evidentemente Es un héroe Que no lo pone Muy bueno Al final Lo que es En esos De top tier Y tal Pero a mi Me parece un héroe Bastante interesante Pero bueno Vamos a ver El aspecto floral Atacará a dos enemigos De forma simultánea Ah vale Es los que invoca Atacará a dos enemigos De forma simultánea Vale Eh El aspecto floral Obtiene una salud Una adicional De 20% de salud Un 50% de salud El aspecto floral Atacará a tres enemigos De forma simultánea ¿Por qué es worth it A nivel Llevarlo a la bestia? Pues vamos a ver Que es el aspecto floral Donde están sus habilidades Aquí Eh Especto floral Solis invoca un aspecto floral Que tiene 50% De la salud del Solis Que permanece en el campo de batalla Durante 15 segundos Que son muchos ¿Vale? Cuando ocurre caída de cerezos El aspecto floral Causará 90% De capacidad de ataque De Solis Como daño A los enemigos cercanos Cuando un enemigo Ataca un aspecto floral Desvía el 50% De daño que recibe Y se lo devuelve Al enemigo Vale Cuando un enemigo Ataca el aspecto floral Desvía el 80% Vale O sea Ya os digo Mete el aspecto floral Desvía daño Y además lo recibe El enemigo Y con su artículo especial Lo que estamos haciendo Es que Ataca el aspecto El aspecto Lo está atacando Hasta 3 enemigos De forma simultánea Lo veis Y tiene todavía Llega a un 50% Más de salud Me parece interesante ¿Vale? Me parece interesante Porque el aspecto floral Causará un 90% De capacidad de ataque Como daño A los enemigos cercanos ¿Vale? Por aquí tiene que haber Tiene que haber algo más De los aspectos florales Pero bueno Tenemos por ahí El vídeo del parche Donde analizamos este Y lo probaremos ¿Vale? Yo haré vídeo probándolo Vale Solis Gorbo a nivel 20 ¿Por qué Gorbo a nivel 20? Vamos a ver Incrementa la eficiencia De todos los escudos Por 25% Vale Como veis Tampoco no es una habilidad Que haga falta Vamos Conseguirlo A mítico Sí o sí Por eso está En el posición 6 Vale Y a nivel 10 Si lo tienes Lo usas Pues mira Como lo vas a subir A mítico al final Pues tienes esto Vale Se desbloquea Incrementa la eficiencia De todos los escudos Por 50 Si el escudo creado Por la habilidad Escudos de guerra No se rompe Dentro de cierta cantidad De tiempo El valor restante De los escudos Se ha convertido En energía La habilidad restaurada Restaurada Hasta 250 de energía Vale ¿Y por qué no es worth Llevarlo a nivel 30? Cuando se encuentra Protegido por un escudo Gorbo Recuperar 5% De su salmáxima Cada segundo Bueno Se supone que es un salvaje Y hay otras formas De obtener curación En el equipo Y por eso No es tan tan worth Gastarse esos emblemas Rojos tan buscados Vale Sigamos chicos Aquí hay muchos Vale Aquí estamos hablando Mira nos quedan Seirus Ulmus Lorsan Y Kaz Vale Hay muchos De vosotros Que usáis a Seirus Y a Ulmus En lo que es el late game Sobre todo lo que es Ulmus Yo debería empezar a plantearme O a lo mejor va a acabar saliendo Algún héroe salvaje Mientras subo otros salvajes A lo mejor va a acabar habiendo Otro salvaje Que más interesante Pero bueno Si los usáis Sus habilidades especiales míticas No son las tops Vale Para desbloquear Evidentemente Pero nos dicen Tanto de uno como el otro Que es worth it llevarlo a nivel 30 Vamos a ver Porque estos pedazos de tanques Tienen es worth it llevar Las habilidades especiales a nivel 30 Vale Vamos a ver Tito Seirus Vamos a ver Al principio de las batallas Seirus hará que su propia salud máxima Incrementa por 40% Sin embargo Su salud actual Después del incremento No estará en su máxima capacidad A menos que se restaura Vale O sea Su capacidad máxima de vida Aumenta a 40 Pero no la tiene O sea No empieza con un 40% más de vida Pero si le curan Pues sí Vale Al principio de las batallas Seirus recuperará 2% de su salud máxima Por segundo Durante 40 segundos Vale 40 segundos Recuperando Salud El valor de la salud máxima Incrementa 70% Vale Entiendo el por qué Porque si lo usas Lo conviertes en un pedazo de tanque Vale Con esta habilidad especial Lo conviertes en un pedazo de tanque O sea Mirar además La habilidad que le está El HP que le está dando Vale La habilidad especial mítica Que ya no solo es por esto Sino que a veces también Es por las capacidades dinámicas De ese héroe Si lo usas Llevarla a nivel 30 Es una pasada Yo de todas maneras A nivel 20 Pues ya me parece una pasada Sinceramente Vale Y es importante 40% pasa un 70 Vale Y a mí Llevarla a nivel 10 Si es un héroe que usas También está O sea Quedarse a nivel 10 Tampoco es mala idea Vale ¿Por qué? Porque te está desbloqueando La otra opción Que es de regeneración Activar la habilidad Te da esto Vale Y esta nivel 10 Te está activando otra habilidad Podríamos decir Que es de recuperación Y aquí estas dos habilidades Lo que están haciendo Es potenciar esta Vale Vamos a ver El tito Ulmus A ver Los efectos de recuperación De salud de Ulmus Incrementan Vale Ya sabéis que este héroe Es muy difícil de matar Cuando se pone a curar Pues es que es imposible de matar Te aguanta hasta el final Luego Y además No lo matas Y los que estás ahí Enfocándote En tratar de matarlo Pues no muere Y te acaban matando La habilidad de recuperación Se incrementa Los efectos de recuperación Se incrementan un 20% Vale O sea De 10 a 20 Ok No es una habilidad Que esté en la top tier Porque ya veis Que está muy abajo de la lista No es una habilidad Super brutal Pero si lo usas Y vas a usar ese héroe Es de uno de tus mines Y Pues si lo usas Lo mejor es coger Y subir Y Subirse la nivel 30 Vale La capacidad dinámica Además está muy bien Porque para ser un héroe De tanqueo Vale De está dando vida Vida y defensa Vale En este caso Vida y defensa Vale Nivel 20 Se desbloquea Luego de usar La habilidad de raíces profundas El efecto de recuperación De salud de un moon Si que aumenta Un 20% adicional Estamos hablando De un 20 Más un 20 Que es un 40 Cuando usa raíces profundas Y después de utilizar La habilidad de raíces profundas Tres aliados Recibirán los efectos De la habilidad promesa Del bosque Pues ahí está El por qué Esta habilidad Vale la pena Subirla a nivel 30 Vamos a ver Que nos queda El título Orsan y Kaz Vale Son dos héroes Que no hace falta Los puedes tener en legendario Los puedes llegar a tener En legendario En ascendido Los puedes tener en mítico Mítico plus En lo que quieras Pero no es worth it Llevarle Sus habilidades Vale No son de lo mejor Vale Las habilidades especiales No son de lo mejor Por eso están en la posición 9 y 10 Y además Lo bueno Y interesante Es que a nivel 10 Vale Podemos decir Que a partir de ahí Ya no es worth it Vamos a ver por qué Orsan y Kaz Vamos a ver por qué Porque amigo Lordsan Porque tu habilidad especial No está más OP Lordsan Está aquí El conejito este Vale La habilidad es Cuando un enemigo Unido Muere por la habilidad Fuerza de Vendaval Lordsan recibe un aumento Permanente de velocidad De 20 hasta el final De la batalla Bueno Pues Lordsan Velocidad Pues tampoco Cuando un enemigo Unido Y entonces lo que recomiendan Es que te plantes A nivel 10 Cuando un enemigo Unido Muere por la habilidad Fuerza de Vendaval Lordsan recibe un aumento Permanente de velocidad De 40 hasta la batalla Y te quedas ahí Porque nivel 20 Lo que te dan Cuando un enemigo Unido Lordsan Sería inmune A todo daño Durante 5 segundos Hombre No está mal No está mal Inmune a todo daño Cuando un enemigo Unido Muere Lordsan Recibe un aumento Permanente de velocidad Vale Yo entiendo que De 20 a 30 Nada Vale Y además Y esto del tema De inmunidad A todo daño Pues a lo mejor Tampoco es tan worth it Son 5 segundos solo Pero bueno El aumento de velocidad A nivel hasta De 40 Pues no está mal Chicos No está mal Y como veis Tampoco no es una habilidad Brutal Sinceramente Vamos a ver el porqué De Kaz Que no la uso Ni la voy a usar En la vida Vamos a ver Al principio de la batalla Kaz aumenta su capacidad De esquivar Bueno A ver Este es un héroe Jodido Porque tiene Este héroe Tiene una habilidad Para esquivar Brutal Vale O sea Brutal Kaz aumenta su capacidad De esquivar Por 100 puntos Y su capacidad De golpe crítico Por 40 Los atributos aumentados Disminuirán Paloativamente Durante 20 segundos Hasta que se vuelvan A la normalidad Pues Ahí está Desde mi punto de vista Les sobra Que se disminuyan Porque Bueno Tienes más 100 Y es para aguantar Más en la batalla Los atributos aumentados Disminuyan Paloativamente Durante 40 segundos Vale O sea Pasan de ser De 20 segundos O sea Durante 20 segundos El 100 este Entre 20 segundos O sea Te está quitando Más cada segundo De esto que te da Y aquí Te están alargando El tiempo En 40 segundos Te están quitando La mitad De estos 100 puntos De capacidad Y de golpe crítico De capacidad De esquivar Vale Y de golpe crítico Vale Entonces La suerte de Kaz Para esquivar ataques De magia Aumenta un 1% Por cada 16 puntos De esquivar que gana La suerte de esquivar Ataques de magia Puede aumentar Hasta un 25% Vale Se desbloquea La suerte de Kaz Se desbloquea No sé por qué leo esto La suerte de Kaz Para esquivar De ataques normales Vale Lo que está haciendo Por cada 14 puntos De esquivar Que gana Vale Se puede aumentar Hasta el 50% Es potenciar esta Bueno Ya de por si es un héroe Que ya esquiva Bueno El que lo use Chicos Pues ya sabéis Oye Más Dodge Que te da la habilidad Especial mítica Crítico Que ya lo tienes Desde el principio De otra manera Yo Esta habilidad Se contradice Porque Empiezas con esquivar Y además con golpe crítico Bueno Pues es para aguantar En vestidas desde el principio Pensad que el esquivar El esquivar No digo por este personaje Pero lo que es el esquivar El hacer dodge Con ataques Está muy bien Y por eso Es una de las cosas Que me gustan mucho De Faukes Porque es de esquivar Estos que tienen mucho esquivar Los podéis ver En el Que son los que suelen usar Los equipos de agilidad Vale Equipamiento de agilidad Y a mi me salva Poniendo a Faukes delante Una talia Porque es que Puedo repetir la batalla Si veo que no me ha interesado Pero bueno Ya lo habéis visto En gameplays y tal De campaña De PvP Que he hecho por ahí En vídeos Veis que Cuando hay una talia Suelo poner a Faukes delante ¿Me entendéis? ¿No? Porque de esta manera Vale si Faukes Puede ser que no meta A tauluta a alguien rápido Pero Si no una talia En la campaña En niveles En capítulos Muy avanzados Te deletea Chicos Te deletea Pues nada chicos Vamos a ver Otra vez El top ¿Vale? Lo importante Los de siempre Los del principio Likata Sinemora Columna vertebral De este juego De los héroes salvajes Desde que empezó el juego ¿Vale? Likata Sinemora Héroes Que hay que tener Eiron Es el complemento Idóneo para este equipo ¿Vale? Y para otros Pero Eiron Se puede usar En otros Con otras combinaciones Pero para salvajes Eiron Es clave Básico Solís Me gustaría probarla Me falta tanqueo Porque a priori Eiron va delante Pero también es un poco De papel a veces ¿Vale? Likata También puede ir delante Y aguantar un poquito Pero Nos faltaría algún tanque Que yo Entre comillas No sé Estuve probando gorbo Ya lo sabéis En las torres de facción Pero bueno Me tendré que acabar pensando Que hago con Seirus O Ulmus En este caso Ulmus me gusta más Pero nada chicos Cualquier comentario Acerca de todo esto ¿Vale? Algún error que haya cometido Por algún héroe Que no haya usado Y no haya podido probar Realmente Lo que es su habilidad especial Lo ponéis en comentarios Pues nada chicos Espero que este tipo de vídeos Os ayuden Un placer como siempre Nos vemos en próximos vídeos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!